Te vi grabar tu nombre a punta de navaja en todos los rincones de la desolación Y se escribió tu historia con tinta invisible en una página negra que nadie pudo leer Te vi caer de bruces para increpar al cielo que estaba sordo y ciego Como estatua de sal y mientras te llevaban amaneció en silencio Alguien maldijo la tierra y al silente traidor Si tus ojos son un farol has peinado el horizonte solo con mirar Si los tiempos han cambiado Yo te pido que ilumines esta oscuridad Y así pasaron los años en la ciudad maldita y se plantaron flores Allí donde ocurrió Pero en esos jardines No crecerá la hierba Hasta que se haga justicia Y tú descanses en paz Si tus ojos son un farol Has peinado el horizonte solo con mirar Si los tiempos han cambiado Si los tiempos han cambiado